La última pieza del mes del año La última pieza que tiene algo que ver con nuestras fiestas que vienen ahora y que tiene mucho que ver también con el solsticio y con los cambios que se producen en esta época. Tenemos que agradecer mucho a Jaime Alba Esquerra que haya venido hoy, un domingo, como todos nuestros conferenciantes que vienen un domingo y nos regalan su tiempo y su sabiduría para que pasemos un buen rato de cultura, aunque sea fin de semana. Jaime Alba es catedrático de Historia Antigua de la Universidad Carlos III de Madrid y fue fundador y director del Instituto de Historiografía Julio Caro Baruja desde el 2002 hasta el 2020. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y del Instituto Arqueológico Alemán y ha sido fundador y codirector de la revista Aris y de la revista de Historiografía. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en 1980, luego tuvo una beca por doctorado en Colonia y ha tenido estancias de investigación superior a un mes en diversas universidades de Europa, en Coimbra, en Francia, en Pisa, en Durkheim, en Algany, en Cambridge, en Oxford, etc. Ha tenido también estancia de un año, como he dicho, en Cambridge, y ha estado seis meses en la John Hopkins de Baltimore y también en Princeton, que has tenido, vamos, que has paseado por todo el mundo. Con posterioridad ha sido profesor invitado también en diversas universidades, en Londres y en otras universidades, y entre sus líneas de investigación destaca la protohistoria península y Tarteso, que fue, junto a Juan Campos, coordinador del primer Congreso Internacional sobre Tarteso. Bueno, Juan Campos, arqueólogo de Huelva, con el que yo también trabajé cuando estuve en Huelva, pues uno de los máximos estudiosos también de esta época de Tarteso. Jaime Huelva es también investigador con un reconocimiento internacional del estudio de los fenómenos religiosos, que es lo que nos trae hoy aquí. Él, bueno, pues tiene numerosas publicaciones, no se las voy a relacionar todas porque pueden ustedes encontrarlas en las redes y en Internet, pero, bueno, destacan, pues, el culto a la matermana, a Atis, en España, y también el de Mitra, que ha estado aquí estudiando nuestras piezas. O sea, todos son, pues, relacionados con los cultos orientales del Mediterráneo. Ha sido editador también de una treintena de volúmenes colectivos y ha publicado 11 monografías, 68 capítulos de libros y 126 artículos. Y ha participado en más de 120 congresos nacionales e internacionales. Lleva un, bueno, también ha participado en 20 proyectos de investigación de IMAGDES, entre los cuales el último de ayer dio comienzo en el 2022, que es sobre también religión, la religión individual y la comunidad vigente hasta el 2025. Y ha dirigido o co-dirigido más de 13 tesis doctorales. Y, bueno, es coordinado también en la Universidad Complutense, en el máster en Ciencias de las Religiones, y es un máster interuniversitario en el que participan, además, la Universidad Pablo Dolavide, de Sevilla, coordinadora del máster, y la Universidad de La Laguna. Tiene muchísimas otras cuestiones más en su currículum, pero, bueno, creo que se da una idea del nivel de IMAGDES y, bueno, y, por supuesto, de nuestro agradecimiento de nuevo a que esté hoy aquí dándonos esta conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Lola por la invitación. Para mí es un placer y un honor encontrarme hoy aquí, porque además es la primera vez que hablo en el Museo Arqueológico de Córdoba, y me impone, porque han sido no pocas horas de estudio las que he dedicado a piezas que se conservan en este museo. He dado la lata pidiendo fotos y pidiendo materiales para el estudio, y en esa misma medida tengo que darle las gracias también a Manuel Aguayo, que ha facilitado toda la infraestructura necesaria para pasar un delicioso fin de semana aquí en la ciudad de Córdoba. Es pleno y de un poquito frío, pero maravilloso, que culmina con este acto y ya esta tarde tengo que recoger con la familia el tren y volver para casa. Así que la última expresión de agradecimiento para ustedes, que hace una mañana soleada y podían estar en mil otros sitios maravillosos, y sin embargo han tomado la decisión de acompañarme en este instante. Intentaré entonces estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias por todo ello. Lo de la pieza del mes tiene un pequeño problema. Y es que a mí, mi padre, yo soy el quinto de siete hermanos varones, y mi padre decía, vaya pieza que estás hecho. Entonces, cuando me llaman para la pieza del mes no sabía si hablar de mí mismo o hablar de alguna otra cosa que estuviera relacionada con el Museo Arqueológico de Córdoba. Entonces, vamos a hablar del museo. Va a haber dos diapositivas iniciales para centrar, que todos ustedes sepan de qué vamos a hablar hoy. Hoy, una de las piezas no está expuesta en el museo, creo, esta sí, no en ese lugar. Muchos recordarán que era el lugar en el que estaba situada en el museo antiguo, donde yo la vi por vez primera. Y la verdad es que, habiendo visto tantas veces esta foto, esta imagen, siempre, y me ocurre siempre, tengo la sensación de que la escultura es mucho más grande de lo que en realidad es. La escultura es inmensa, no por su tamaño, sino por su valor, que es lo que vamos a intentar poner de manifiesto a continuación. Y la otra pieza es esta. Entonces, vamos a empezar por esta, que nos va a ayudar al mismo tiempo a comprender un poquito el sentido de la... el título de la conferencia, ¿no? Han sido convocados aquí, volvemos para atrás, que hablemos sobre materiales de un culto ausente. Y ahora vamos a ver la razón por la que he decidido titular de esa manera. Yo, si no tienen nada de inconveniente, me voy a poner de pieza, creo que se me va a estar más cómodo. Si me oyen bien atrás o... Como he dado muchas clases a grupos de primero en la universidad, salas inmensas, creo que he sido dotado por la divinidad con una sonoridad enorme y todo el mundo dice que se me oye cuando hablo en el despacho desde el pasillo de la planta de abajo. Esta figura, esta estatua que ven ahí, tiene un tamaño pequeño, son 35 centímetros por 28 y procede de un lugar desconocido, entra por casualidad en la colección del museo sin que se sepa prácticamente nada de la pieza. Cuando entra en el museo se cataloga como una amazona o quizás Diana disparando una flecha hasta que don Antonio García Bellido, el maestro de la arqueología peninsular, estudia al poco tiempo de la incorporación de la pieza en el museo y la cataloga o la pública como una estatua de Mitra Tauróctono. Es decir, si lo comparamos con la... sería esta misma imagen, salvo que muy fragmentada, muy destrozada, muy deteriorada. Solamente conservaríamos esta parte de aquí, de la otra estatua. ¿Ven? La categoría intelectual de don Antonio García Bellido y la apariencia de la escultura hizo que fuera incuestionable la interpretación de don Antonio. Esto es un Mitra Tauróctono y así todos los que hemos trabajado sobre este asunto lo hemos ido publicando y republicando como Mitra Tauróctono. Aquí tienen la descripción de la ficha catalográfica. Pongo, a ver si no quiero tapar, lo pueden leer, ¿no? Está bien. La forma, la posición, la vestimenta de lo que se conserva, el cinto, etcétera, son perfectamente compatibles con la estatua de la Tauróctonía de Mitra y aquí ven un agujero para poner un pernio que sujetara una pierna. En la ficha del museo, cuando se entrega la estatua, se dice que tiene una pierna doblada por la rodilla. La pierna se perdió y ya cuando don Antonio García Bellido publica la pieza, la pierna estaba ausente. De tal manera que vuelve a coincidir con la posición de las piernas de Mitra. Aunque hay que tener en cuenta que sistemáticamente Mitra tiene la pierna izquierda doblada sobre el lomo del toro y la pierna derecha es la que le sirve de punto de apoyo sobre el suelo en el acto de clavar la vaga al toro. Luego, si hay tiempo, hablaremos de las consideraciones religiosas o de las cuestiones vinculadas a esta escena, su significado y simbolismo. Así se había tomado habitualmente hasta que hace relativamente poco tiempo uno de los grandes especialistas en escultura romana, el profesor Walter Trilmich, ha dicho que en realidad esto tiene que ver con Mitra, que es una estatua de un bárbaro. Un bárbaro arrodillado, hecho prisionero y que por tanto no puede ser tomado en consideración dentro de los materiales propios del culto de Mitra. Si hiciéramos caso al profesor Trilmich y no tenemos por qué no hacerle caso, esto dejaría de ser un documento mitraico y la única pieza procedente aparentemente de Córdoba nos sustraería el culto de Mitra en la ciudad de Córdoba, es decir, un culto ausente. No obstante, yo me atrevo a traerles el paralelo iconográfico más cercano, no tanto porque se parezca mucho, sino porque la mutilación los aproxima, y esto también es engañoso a la vista, pero esta escultura fragmentaria procedente de Hostia tiene una posición que se asimila enormemente, se parece de una manera extraordinaria al fragmento que conservamos de Córdoba y, dadas las circunstancias, yo mantendría una prudente suspensión de juicio. Es decir, que las posibilidades de que estemos ante un documento de carácter cultural mitraico o estemos ante un documento cultural de Diana, o estemos ante una composición más compleja de un grupo escultórico de bárbaros, de un bárbaro prisionero, creo que no tenemos condiciones objetivas para decir cuál es la realidad. La ausencia total de contexto, al no tener contexto arqueológico, impide que podamos progresar, y entonces, si les parece bien, cerramos el capítulo en esa... bueno, puntos suspensivos. Pero no nos dejemos llevar ni por la autoridad de don Antonio García de Lido, ni por la autoridad de Walter Trilmich. Al final diré una cosita más que no está relacionada con esto, pero sí con el contexto general. La otra pieza que cobija el Museo Arqueológico de Córdoba, relacionada con el, potencialmente, con el culto de Mitra, es la famosa escultura procedente de Igabrum, que es un cabra, que es de... la pueden... la habrán visitado mil veces en el museo, tiene 93 centímetros de alto, por 35 de fondo y 96 de longitud. es una pieza pequeña para el tipo de documento del que se trata, pero es, sin lugar a dudas, el icono central de un lugar de culto. Este tipo de escultura jamás, jamás se fabricó como elemento decorativo. Y lo digo porque ha habido una larga historia de controversia sobre el significado de la pieza por su lugar de hallazgo, que afortunadamente, creo, estamos en condiciones de resolver próximamente. Yo creo que ya está resuelto, pero hay que publicar para que las cosas puedan ser discutidas. Espero que ya se hayan leído la descripción de la pieza. Es una estatua absolutamente normalizada. y en la ficha catalográfica se nos dice que subsisten escasas representaciones, en España sí, fuera de la península ibérica no, por lo que este general es excepcional tratándose de la única figura completa y en bulto redondo conocida en la península ibérica. Totalmente correcto. Es la única de estas características y procede de la llamada Villa del Mitreo en las afueras de la Antigua y Gaurum. Ahora veremos el lugar de hallazgo. Es un estanque dentro de una villa romana situada a las afueras de la ciudad, del municipio. Es decir, una villa suburbana. En el Mitreo se celebraban diversos actos relacionados. Esto ya no vamos a entrar en ello. Si hay lugar, al final podemos hablar. Y la cronología de este culto en la península ibérica pues no es exactamente así. El culto parece ser que ya en torno al año 100, es decir, en el tránsito del siglo I después de Cristo al II después de la era hace acto de aparición en la península ibérica y empieza a ser integrado dentro de las prácticas cultuales de diversas comunidades de la península ibérica y luego tendré ocasión de decirles en qué circunstancias y desde luego no finales del siglo III a comienzos del siglo III este culto ha desaparecido en la península ibérica como muchos otros. Pero estos son también cuestiones relativamente nuevas que rompen con los marcos cronológicos en los cuales se había movido tradicionalmente la investigación en nuestro país. Como elemento de autopropaganda diré que en el año 2018 había escrito yo esto titubeando sobre el significado de la pieza había aparecido en un contexto arqueológico de Tardo Antiguo en la fase última de una villa que después se destruiría y que los arqueólogos habían situado como digo a finales del siglo III pero parecía tener como destino decorar el estanque en el que había aparecido y ha habido un problema en la transmisión del conocimiento, de la información porque se dio una información que no era correcta y se asumió en la literatura científica como correcta que es que habían aparecido tanto esta escultura como una preciosa y delicadísima pequeña estatua de Dioniso en el interior del estanque entonces se suponía que tenían como misión decorar un estanque de una villa Tardo Antigua el conocimiento de la aparición de esta estatua años después hizo a don Antonio Blanco Freijeiro emprender una campaña de excavación para intentar encontrar un espacio sacro propio del dios Mitra y las excavaciones dieron un resultado infructuoso con lo cual lo que sí, infructuoso en este sentido pero fructuoso en otra dimensión es que la villa era una villa alto imperial siglo II probablemente, sin duda alguna que había sufrido una remodelación en época Tardo Antigua entonces, ¿cómo explicar la aparición de una escultura que fechamos con bastante verosimilitud desde un punto de vista estético desde un punto de vista formal a mediados del siglo II las dataciones formales son traicioneras es muy poco atrevido decir que es de mediados del siglo II porque toda la composición de nuestro conocimiento sobre el culto y de lo que significan todos estos materiales está dirigido por lo que nosotros sabemos del Mitreo de Mérida del Mitreo de Mérida no sabemos nada pero hay una colección de materiales espectacular de los Mitreos más exuberantes de todo el Imperio Romano y nos da unas cronologías muy precisas por datación interna a través de los documentos epigráficos que tienen las esculturas de Mérida entonces nosotros sabemos que en el año 155 de la era dos personajes singulares se unieron para crear un santuario estupendo decoradísimo se trajeron a un escultor de probablemente afrodisias que es una de las grandes escuelas escultóricas del siglo II del Mediterráneo Oriental en la actual Turquía cerca de Pamukkale toda esa zona llamado Demetrios y él firma una de sus esculturas y lo pone en griego además Demetrios en Poyey la hizo Demetrio entonces esto nos da una cronología segura entonces si tenemos el Mitreo de Mérida bien fechado en esa cronología no es ninguna aventura que cualquier documento mitraico de la península ibérica lo situemos en el siglo II nos da tranquilidad por eso era muy raro que cuando Teresa Barrientos estaba cerquita del cerro de San Albín allí en Mérida un sitio donde habían aparecido cosas y se iba a construir de pronto descubre un espacio compatible con ser un lugar de culto para el dios Mitra y la cerámica le hace suponer que es de una cronología de finales del siglo I después de Cristo es bastante raro porque no se ha podido volver nunca apareció la publicación científica de la excavación simplemente un artículo en una revista sin todo el aparato que requiere una publicación científica de una excavación y ahí serías dudas porque sería el mitreo más antiguo del mundo más antiguo que los de Roma no tenemos ningún mitreo del siglo I lo más el más antiguo estaría en el portorium de Aguincum estaríamos en torno al año 100 el primer testimonio literario es de los años 90 del siglo I después de Cristo en las silbas de Estacio y que de pronto haya ya un mitreo en Mérida parecía una cosa un poquito rara de tal manera que no podemos saber no hay epigrafía vinculada a ese lugar y desde luego no es el mitreo de Mérida el mitreo por Antodomasia porque si cogemos toda la colección de esculturas procedentes del cerro de San Albín mientras el esculto de Mitre lo colocamos en el espacio excavado por Barrientos no cabría de tal manera que en este momento tenemos que decir que hay un primer mitreo si es que verdaderamente lo es de finales del siglo I principios del II y otro el gran mitreo de Mérida de mediados del siglo II pero no sabemos nada que ocurrió entre el uno y el otro no sabemos nada repito todo este excurso está relacionado con la cronología que le proporcionamos a esta escultura desde el punto de vista formal reproduce lo que sabemos del icono central del mitreismo y nunca esta escultura está relacionada con un elemento decorativo en estanque por tanto si en alguna ocasión esto estuvo en un estanque decorando es que procedía de otro sitio entonces este es el estanque el propietario de la época tardoantigua habría extraído esta estatua bien fuera de algún lugar en el propio municipio de Igabrum bien fuera de la propia villa y lo hubiera puesto allí como elemento decorativo pero podemos asegurar que en ese municipio hubo un mitreo porque esta escultura se talla para un mitreo el lugar el espacio de culto del dios Mitra había un mitreo en la segunda mitad del siglo II y en consecuencia habría una comunidad de culto aunque ignoramos como surgió ni cuanto tiempo duró aunque los datos arqueológicos no parecen conceder una vida superior a los 50 años de la segunda mitad del siglo II ¿por qué? porque en toda la península ibérica el culto de Mitra ha desaparecido en el siglo III a partir de comienzos del siglo III ya no hay ni un solo documento que confirme la continuidad del oculto es decir que como llegó se fue en unos 50 años bueno ¿qué más aprendemos de todo esto? pues que hace un año exactamente se llevaron a cabo nuevas excavaciones en el espacio de la villa del mitreo de Igabrum y su arqueólogo don Antonio Moreno que está aquí presente excavó tanto la zona donde han aparecido las termas privadas de la villa como un recinto como un recinto rarísimo es este de aquí vemos con claridad donde estaba el triclinio de la villa vemos las dependencias señoriales por los residuos musibarios la parte de las cocinas y el famoso estante creíamos por la información bibliográfica que el diodiso el mitra y una pequeña escultura de hipnos el sueño habían aparecido dentro del estanque pero en realidad sabemos que estaban apoyados en la cara externa del del recinto del del estanque como si estuvieran colocados para recogerlos y llevárselos a otro sitio cosa que nunca ocurrió y en estas circunstancias aparece este vamos a ver este espacio lo vamos a ver ahora fotografiado desde aquí hacia allá de tal manera que el estanque lo tendríamos en la parte superior hacia la izquierda aquí tenemos el muro de la casa moderna ah bueno tienen aquí la otra foto exactamente desde el lado contrario y este es el espacio una sala alargada con dos bancadas a los lados con una especie de pasillo un podio doble aquí y una entrada bien claramente establecida aquí con dos peldaños de descenso que es esto esto además presenta una cosa rarísima aquí una especie de pileta que corta el el banco de la derecha y empieza a sospecharse que este es el espacio cultural con razón es un sitio pequeñísimo de los espacios vinculados al culto de mitra es si no el más pequeño de todo el imperio está entre los más pequeños tiene una anchura de dos cincuenta y dos esta es la parte de la entrada y esta es la cabecera una longitud de siete coma veintiocho y el pasillo central solo tiene un metro veintidós los bancos sesenta y cinco centímetros de ancho de tal manera que para pasar dos personas caben pero con una cierta dificultad ahí se hace una advertencia la cabecera no está absidada pero tiene un podio como he dicho antes ahora vamos a ver que es un mitreo un mitreo es el espacio de culto de la divinidad oriental mitra que ha dejado de ser oriental porque se ha reinventado en probablemente en Roma luego si hay más curiosidad podría prolongarme y su característica es que tiene que simular una caverna esto lo sabemos porque todos los mitreos conservados tienen el aspecto de una cueva pero es que además tenemos fuentes literarias que describen el mitreo como una gruta una gruta cósmica una gruta original donde la divinidad hace un sacrificio el de un toro cósmico que da lugar al surgimiento de la vida es decir ahí hay un un rito perfectamente establecido en el nivel mítico que tiene una cierta relevancia con una simpleza demasiado grave se ha pensado después que había un sacrificio de toro en el mitreo pero en el mitreo nunca se mató nunca no hay toros entre otras cosas porque hacer descender a un toro por esas escaleras meterlo en un sitio pequeñito y darle muerte es un acto heroico pero mucho más importante podríamos decir no el toro ya entra muerto podría entrar muerto pero entonces entre los huesos hallados en los mitreos se tendría que encontrar huesos de bóvido y hasta este momento no hay huesos de bóvido los comensales de estos rituales comían pollo comían liebre comían perdiz pero no comen no comen bóvidos entonces no se puede confundir el hecho iniciático de la acción divina que da vida al cosmos mediante el sacrificio de un toro prístino a la ritualidad que después no tiene absolutamente nada que ver esto a su vez lleva a una confusión también enorme y es que donde sí se hace un sacrificio de toro es en el culto de Mater Magna el famoso Tauro Bolio entonces Mitra lo que hace es una tauroctonía es decir mata una caza la caza y muerte del toro en el umbral mítico en el culto de Mater Magna alguien tres ejemplares maravillosos de Tauro Bolio en este mismo museo lleva a cabo un ceremonial que consiste en sacrificar un toro a Mater Magna y en general es un acto de carácter cívico político público porque se hace por la salud del emperador por la salud del imperio por la salud de la familia imperial y ocurren cosas extraordinarias se le cortan los testículos al toro muerto se le dan a una señora que tiene una bandeja que se llama Kernos y ella es la Kernófora la que lleva el Kernos con dos testículos y en una inscripción de León que se suponía que era la más antigua del culto del Tauro Bolio de Mater Magna se dice que se lleva al Vaticano entonces toda la literatura concerniente al culto de Mater Magna sostenía que se llevaba allí a Roma al Vaticano y claro no había nadie que dijera y cómo llegaría desde León al Vaticano aquello entonces ahora tenemos una hipótesis nueva y es que un espacio del templo del culto de Mitra del culto de Mater Magna es Cibeles la antigua Cibeles Cibeles cuando llega a Roma pierde su nombre oriental Cibeles y se llama Mater Magna no hay ni un solo epígrafe en todo el occidente romano donde se le llame Cibeles se llama siempre Mater Magna es la misma divinidad pero se ha romanizado se ha hecho romana pues en los templos de Mater Magna habría un sitio un altarcito una capillita que se llamaría Vaticano y era donde se depositaban los restos del animal sacrificado y sabemos que debajo de la basílica de San Pedro del Vaticano hay un templo de Mater Magna donde habría su Vaticano que le daría nombre al Vaticano como hipótesis que se lo diga a mí también que después nos vamos a tomar una cervecita pero de momento la cosa va por buen camino no se puede confundir el Tauro Bolio con nada vinculado a un culto de Mitra nada que ver son dos cultos completamente distintos no tienen ninguna conexión entre sí y en el Mitraismo no se sacrifican toros en el culto de Cibeles Mater Magna sí y luego en los Mitreos que se caracterizan por una escalera de descenso para entrar en el interior de la Tierra porque hay que reproducir la cueva cósmica donde se ha producido el sacrificio universal del toro por parte de Mitra hay una pequeña antesala lugares espacios para el culto una escalinata en este caso además en el Mitreo 1 de Nidra Hederheim otra escalinata se accede al pasillo y los comensales se recuestan en las dos bancadas que ejercen de Trikeinia y en el pasillo en el pasillo hay basas de estatua inscripciones votivas y aquí se coloca siempre el icono central que es la Tauroctonía si la comunidad tiene mucho dinero pues se gasta mucho en la decoración y entonces pone una estatua de Cautes que es el joven con la antorcha hacia arriba el equinoccio de verano cautópates con la antorcha hacia abajo el equinoccio de invierno que además le sirve para señalar el punto por donde descienden las almas de los mitraístas y el punto por el que ascienden una vez al año es decir que el alma tiene una autonomía con respecto a los cuerpos y se integra en los cuerpos de los mitraístas en el solsticio de primavera o en el de invierno y por donde sale y en algunos mitreos en la bancada en algún punto de la bancada hay una hornacina un huequito y le insistía yo mucho a Antonio que por favor mirara con detenimiento y se excavara con mucho cuidado para ver si en algún punto encontrábamos el punto de la apogénesis donde tendrían que estar ubicados los portadores de antorcha hacia arriba o hacia abajo no hemos tenido suerte no pasa nada hay muchos mitreos que no tienen ábside encontramos además estos son evoluciones de un mismo mitreo en distintas fases y como ven hay muchos que no tienen ábside incluso en este modelo de mitreo que hace Walsh David Walsh no hay ábside sino que hay una habitación cuadrada pero el que nos puede dar una idea de cómo podría estar rematado el mitreo de la villa del Mitra es este quizá con una arcada sustentada desde el propio podio donde se instalaría la tauroctonía la escultura de Mitra Tauróctono piensen desde un punto de vista cognitivo que como nos movemos mucho ahora en la historia de las religiones que un arco de esas características cubre la misma función que un ábside es simplemente que la curva está hacia arriba o la curva está hacia el frente pero tiene siempre esa sensación de bruta de ese espacio oscuro y desconocido los mitreos no tienen luz luz directa pero también tenemos muchos ejemplos de altares perforados entonces se jugaba con la luz se le ponía lámparas por la parte de atrás de manera que los comensales veían a caer los juegos de luces los juegos aromáticos en virtud de lo que se sacrificaba se quemaba con que se hacían los pinchitos morunos ahí que se consumía que se tocaba en esa oscuridad en los bancos al vecino mi colega del culto mi cofrade o si puedo tocar la estatua que me traiga suerte y me apropio de esos poderes especiales de la divinidad el universo sensorial está a flor de piel a través de la visualidad o invisibilidad a través del sonido los cánticos a través de la vista los colores el perdón del oído del tacto del gusto estamos comiendo y entonces también el gusto también está funcionando etcétera y esto es lo que ocurre pero ninguno de estos mitreos es tan pequeñito como el que se descubre en cabra hay un famoso ejemplo en la villa de Fuente Áramo en Fuente Genil durante al excavado se supuso que esta habitación era un mitreo está absidada de tal manera que el abside condujo inmediatamente a la identificación de este espacio como un lugar de culto a Mitra tenemos el espacio segregado en tres partes el pasillo central y esto que aparenta ser la base de un altar ya está lo tengo pero resulta que este altar no es un altar es un hogar una intrusión muy tardía que está echada por encima de los restos de mosaico con lo cual aquí no había altar en la época teórica de funcionamiento y por otra parte esto es demasiado ancho para tener unos bancos de madera que es insólito porque normalmente los bancos son de obra en todos los mitreos se han cegado las ventanas entonces los arqueólogos supusieron que había habido una intencionalidad de utilizar este espacio transformando la actividad que aquí se llevaba a cabo de la que fuere a un espacio cultural destinado a Mitra es verosímil la hipótesis podría ser pero tenemos algún dato de realidad que la sustente ninguno mientras no tengamos una inscripción un documento mueble alguna cosa no es más que pura especulación por más que se utiliza se utilizara como argumento adicional que aquí cabría perfectamente la estatua del Mitra de Igabrum que alberga el museo de Córdoba y en mi casa de Amicabi me gustaría tenerla pero el hecho de que Quepa no quiere decir que sea su lugar de origen no es decir no no hay nada que avale la interpretación como espacio mitraico en el mundo romano en las villas las villas particulares hay muchísimas salas absigadas que no son mitreos no hay una ecuación sala absigada mitreo no puede haberla y entonces qué es lo que hace diferente lo que se ha descubierto en Igabrum pues dos argumentos en mi opinión son potentísimos el primero es que el pasillo no está pavimentado con mosaico o con baldosas sino que está con tierra apisonada tierra batida y se encuentra una cantidad de huesos espectacular insólito pero además todos los huesos están cocinados hasta lo que nosotros sabemos y son aves de corral son de pajarillos son de conejo o de liebre y hoy me comunican que se ha identificado un huevo de avestruz no se suele comer el huevo de avestruz no forma parte de la dieta de los romanos posiblemente tiene otros significados en el mundo greco romano es bastante frecuente la escena del asarotón el asarotón es la casa sin barrer aquí vemos una escena de comensalidad en la que ya la sala triclinal no está establecida en tres una serie de tres bancadas sino que es curva esto ya estamos posiblemente en el siglo tercero y la la gente come y tira al suelo lo que va comiendo lo resto de lo que va comiendo cosa que pone tremendamente contento el gato en otra escena hay un ratón comiéndose una una nuez en fin todas las cosas que van surgiendo después del banquete y los siervos van rellenando las copas de los comensales etcétera etcétera este es el de Chateau de Goutry en Suiza pero es relativamente frecuente los comensales en ese mosaico que hemos visto aparecen reclinados sobre un estivadium disfrutando de la comida servida por esclavos los restos del festín se esparcen por el suelo caracoles conchas de marisco pinzas de langosta cabezas de gambas patas de pollo espinas de pescado hojas de verdura frutos secos etcétera y según nos cuenta Plinio el Viejo uno de los primeros en realizar este tipo de mosaicos fue Soso de Pérgamo no hacía honor a su nombre porque hizo una cosa que después tuvo mucho éxito no fue nada Sosa en el siglo segundo antes de cristo ya tenemos a Sarotón desde el siglo segundo antes de cristo y dice Plinio este autor creó un pavimento en el que representó en pequeños cubos de colores mosaicos los restos de un banquete sobre el suelo y otras cosas que normalmente se barren con la escoba pareciendo que se han dejado ahí por accidente pero no es un accidente los residuos de los alimentos se dejan sin recoger como ofrenda para los manes los dioses domésticos se están alimentando de nuestros restos sólo una vez que se ha acabado la comida se limpia la sala y se procede a una lustración es decir al esparcimiento con el hisopo de agua sagrada para poder reacondicionar la sala para la alimentación se echaba serrín práctica habitual todavía en nuestro tiempo para la absorción del agua echada para la limpieza y perfumaba con azafrán la limpieza se acompañaba de una ofrenda a los lares ya os habéis alimentado ya habéis compartido con nosotros la comida pues quitaros de aquí volver al ladario que nosotros vamos a limpiar esto y se procedía a la limpieza de la sala de comensalidad la representación de los restos de los residuos del alimento está relacionado tanto con la prosperidad de la de la casa que proporcionan los dioses domésticos como con la hospitalidad de vida imaginémonos cuando los huéspedes entran a la sala y ven lo que espera antes de tumbarse en los triclinia para comer ya están viendo que en aquella casa se come estupendamente bien tal y como preludia el mosaico y es una forma de exhibición de la riqueza del propietario y hacerse todavía más atractivo ante sus invitados aquí tienen otro ejemplo con una cáscara que no se me atreve a decir que sea o no de avestruz esa pero si tuviéramos que hacer caso a las proporciones podríamos decir que es de avestruz pero no hay que hacer caso a las proporciones porque no hay proporcionalidad en la representación de los residuos alimenticios el segundo argumento para voy a finalizar el primero no es una sala triclinal puesto que no hay mosaico la sala triclinal está al otro lado la hemos visto en la planta es decir cuando come la familia come en el triclinio la familia o los invitados en esa habitación se hacía otra cosa distinta porque no la han limpiado están allí todos los huesos y esos huesos se conservan porque son producto de un sacrificio si en la sala triclinal se dejan transitoriamente hasta que se hayan alimentado y hayan quedado hechos los lares y los penates todos los dioses manes etcétera y luego ya se limpia se limpia porque se puede limpiar pero en este sitio se ha dejado a propósito un suelo de tierra para no limpiarlo lo que se hace es echar un poquito de tierra cubrirlo se pisa y ya tenemos el suelo limpio para la siguiente pero estamos dejando la comida consagrada en el espacio correspondiente al lugar del culto el segundo argumento insisto en el primero no hay ningún lugar en ninguna villa de las conocidas que tenga un espacio similar a este no existe dos bancos y un pasillo lleno de huesos no existe entonces no hay otra explicación el segundo argumento es que a unos 10 metros de esa sala apareció una estatua de Mitra Tauróctodo que había sido arrastrada y dejada allí de costadillo hasta que se la encontraron casualmente unos labriegos en los años 60 58 59 por ahí bien la verdad es que es muy difícil si todo desde el punto de vista arqueológico y arquitectónico el espacio es compatible con un mitreo y hemos encontrado un Mitra allí un Mitra Tauróctono allí al lado va a ser muy difícil que alguien sea capaz de decir que ha habido un error en la interpretación del lugar no habría la más mínima duda de que estamos ante un mitreo si hubiera aparecido como en el caso de Lucas Augusti un altar como este caído boca abajo esta es la pared la pared inscrita donde Victorinus un centurión de la legio séptima guémina probablemente probablemente en el año 212 cogió un espacio de su casa aunque él era centurión en la en la en legio león él estaba al frente de una suerte de vexilatio una estatio en lugo el contingente militar capitaneado por un centurión que era el jefe militar máximo de toda la zona del noroeste que tenía como misión el control de las minas de todo el noroeste es decir no eran cualquiera y este en su casa en un momento determinado en la casa que le correspondía como centurión de la legio séptima organiza un espacio y hace inscribir un altar preciosísimo con una letra magnífica en un momento en el que prácticamente no hay epigrafía en la península ibérica ya el uso epigráfico prácticamente ha desaparecido en el año 212 por eso podemos afirmar que había desaparecido el culto de Mitra porque no hay ningún otro testimonio ni arqueológico de restauración de templos o de construcción de templos nuevos ni epigráfico que se pueda atribuir al culto este es el último documento positivo de culto en un espacio militar con una voluntad específica que hay que poner en relación con un movimiento activo de ilustres magistrados representantes imperiales enviados imperiales que en varios sitios al mismo tiempo están haciendo ofrendas insólitas un individuo un senador llamado Calpurnio Rufino se va a un lugar recóndito entre sus montes en Portugal y allí en un lugar donde aparentemente con anterioridad había un culto local a los numinal apitearum que aquello nadie sabe que es decide reinterpretarlo todo aquello y les dice tenéis que seguir este ceremonial y empieza a hacer una serie de inscripciones aún en griego donde dedica lo que está haciendo al Gipsistos Serapidi en griego a Serapis altísimo Serapis el acompañante de Isis en la Vens Isíaca es decir alguien que está rehaciendo una lectura ante una gente que por otra parte no existe porque no hay hábitat no hay nadie que hay pero él en el año también en torno al 200 hace un acto experimental de revitalización de un culto romano sin que le haga mucho caso porque imagínense allí quien leía griego y cuando se marchaba el senador diría no sabemos qué ocurrió con aquello pero al mismo tiempo en Astúrica Augusta tenemos en la muralla que se estaba construyendo rápidamente a principios del siglo octavo depositadas siete lápidas colocadas para ser utilizadas en la propia muralla todas ellas dedicadas por representantes imperiales a divinidades Mitra Serapis Isis y lo mismo está ocurriendo en Astúrica perdón en Legio VII donde el general en jefe de la legión hace también una inscripción a los dioses orientales es decir en un horizonte cultural en el que el hábito epigráfico ha desaparecido prácticamente de toda la península ibérica de pronto encontramos un revival de epigrafía rara exótica por parte siempre de gente que está vinculado a los grupos de poder en Roma me he extendido mucho tenemos otro Mitreo sin saber con seguridad si lo es o no en el Smuns en Tárrago en el territorio de Tárrago de comienzos del siglo II y es inmenso en una villa también en otra villa esto es en una en una domus personal del del centurión esto es en una propiedad seguramente imperial un Mitreo de 30 metros de longitud el segundo más largo de todo el imperio en una villa particular muy raro pero tampoco hay material epigráfico no sabemos hasta qué punto lo es eso no el de Mérida que ya he hablado también en una casa particular del siglo I al II y a estos materiales lo único que podemos añadir en el lugo no ha aparecido Tauroctonía ha aparecido en los fondos del Museo Arqueológico de Mérida los restos de la Tauroctonía que está machacada machacada se conserva un trozo de la capa el perro que lame al toro la sangre del toro una serie de elementos que han sido muy correctamente reinterpretados como la escena de la Tauroctonía que había sido destruida y lo mismo si recuerdan la estatua de Leontocéfalo una estatua con una cabeza de Leontocéfalo que han pegado un martillazo en un toro cico y le ha saltado la cara entonces ha habido un deseo de eliminación de la potencia divina en esas estatuas mediante su destrucción lo digo por si se pudiera poner en relación con el fragmento de torso mitraico del Museo de Córdoba y luego esta plaquita del Museo de Itálica del Museo de Sevilla procedente procedente de Itálica donde se ve a un Mitra sujetando al toro clavándole la daga pero parece inconcluso seguramente sería un relieve en bajo relieve muy planito pero está inacabado y el otro gran monumento es uno de un procedente de Portugal de Olisipo de Lisboa parece que es un tríptico del que conservamos bien la escena de la derecha el banquete entre Mitra y Helios sobre la piel del toro con cautes y cautópates este es muy bonito porque han dejado las antorchas y se han puesto a servir a los dioses y en lugar de la tauroctonia se sustituye la muerte del toro por una cratera que supuestamente contiene la sangre del toro y la serpiente que antes se acercaba a la sangre que salía por la herida causada por Mitra aquí va directamente a beber en el no sabemos que habría en el panel de la izquierda quizás la escena de Mitra naciendo de la roca y en el centro sin duda alguna estaría la tauroctonia puesto que tenemos a cautópates con la antorcha para abajo la luna en el otro lado estaría sol cautes y en medio en Mitra tauroctono y no hay más representaciones de Mitra en la península ibérica constatamos 21 localidades en Hispania con restos mitraicos pero solo hay tres mitreos que conozcamos sin duda alguna hubo uno en San Juan de Isla en Asturias porque tenemos una inscripción que hemos reinterpretado recientemente y que es una inscripción que manifiesta que existe ese culto pero en todo el imperio hay 420 localidades con culto a Mitra en torno a mil inscripciones es decir conocemos los nombres de mil mitraístas unas 700 tauroctonías y otras 400 representaciones iconográficas de otra índole cautes cautópates en cualquier caso acabo ya con esa frase lapidaria que era la que había prometido no hay ningún documento mitraico indiscutible en la capital provincial de la Bética pero y no hay ningún indicio excepto el torso de la escultura que hemos mencionado al principio pero esta ciudad hubo de tener como hubo en emérita augusta y en una enorme cantidad de localidades del imperio más de 420 sitios sin duda alguna en Córdoba hubo culto al tíos persa Mitra y no he podido entrar en contarles más o menos si tenían interés de que iba este culto pero así dejamos ocasión para volvernos a encontrar en cualquier otro momento si lo tienen a bien muchísimas gracias y hasta aquí pues muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido de de los restos que hay del culto mientras en Hispania y hay alguna pregunta si yo tenía una si me permiten muy rápido muy rápida muy rápido muy rápido porque bueno aquí hay personas que no son arqueólogos que no son especialistas y bueno un poco no explicar el culto a Mitra que es bastante complejo pero es un culto mistérico y ya lo he dicho viene de oriente pero tiene alguna digamos tiene alguna influencia en nuestras cultumbres actuales así de forma muy ligera veo por donde va la por donde me van a preguntar el nombre intento ser muy sucinto el nombre de la divinidad está atestiguado desde 1500 antes de Cristo en el mundo aqueménida está presente el yast décimo de la besta es el himno a Mitra pero no es una divinidad especialmente importante parece que está relacionada con los tratados interestatales garante de la paz o de los acuerdos y desaparece hasta que no sé si recuerdan Nemrut Dat en la en una montaña que domina toda Comagene se establece allí el culto dinástico de Antíogo primero y es el único testimonio esta Mitra pero con muchas otras divinidades se identifica con ellos en una inscripción a la espalda de su propia estatua y ya no volvemos a saber nada más de Mitra excepto la persistencia del teónimo como onomástica de reyes Mitrídates Mitrídates los reyes del ponto o Mitrídates de Armenia que es el que va a coronarse a Roma para que Nerón le ponga la corona y es un episodio maravilloso y no sabemos nada hasta que aparece en la en la silva de Estacio que se venera a a Mitra en una cueva parece que se ha reinventado en culto se ha tomado el teónimo pero se le ha dotado de un contexto que no existía con anterioridad es decir las cosas que se hacen en el imperio romano con y para Mitra no tienen parangón en la historia del próximo oriente y es más cuando en la intercomunicación de los espacios del imperio romano Mitra regresa a oriente es el Mitra romano y que se va a venerar en oriente en Dureuropus por ejemplo es decir que nadie recuerda que ellos tuvieran un dión Mitra que se veneraba de una determinada manera sino que se readapta con la nueva fisonomía que tiene construida por los romanos cuando porque etc etc es muy complicado no hay acuerdo pero seguramente está vinculado a la hija de este Mitrida es rey de Armenia que va a Roma y su hija se casa con el matemático más famoso de Roma que es Balbino y Balbino se inventa un culto astral con unas significaciones enormes para satisfacción del grupo familiar de Mitrida que se ha quedado en Roma este Mitrida va acompañado por un cortejo enorme y causa tanta impresión que el historiador de un casio cuenta como era y como la gente se quedaba boquiabierta ante el viaje de Mitrida a la corte de Nerón y Bowershock un eminente especialista dice que esa es la inspiración del viaje de los magos a la veneración del niño ahí va en parte la pregunta de nuestra directora mucho se ha especulado sobre la conexión entre el mitraísmo y el culto de Mitra en el siglo XIX Ernest Renan dijo si no fuéramos cristianos todos seríamos mitraístas eso es falso lo que pudiéramos llegar a ser no lo sabemos sabemos lo que se ha producido pero en historia la pregunta que hubiera pasado si hubiera ganado Aníbal la guerra cúnica carece de interés ni pasó ni va a pasar ni siquiera mejor dicho el ministerio del tiempo se encargará de que vuelva a pasar lo mismo que es la cosa más absurda que se puede imaginar que se invente todo un entresijo para que la historia sea la que hemos aprendido pues ahorrenme ustedes esas alforjas bien mi opinión al respecto es que naturalmente aquí hay un problema ideológico y de confesionalidad los autores confesionales siempre han dicho que no tienen nada que ver los autores laicos por decirlo de alguna manera y a colocarlos de una forma absurda e injusta han pretendido ver las conexiones en principio no hay ninguna conexión entre el mitraísmo y el culto de Cristo ninguna excepto que es la posición que yo he defendido que en un espacio cultural muy hibrizarro con mucha gente de muchos lugares el símil que he propuesto es que cada uno va cargado con una mochila del alimento cultural de su propia procedencia y que se agachan a comer en un pesebre colectivo y mientras comen del pesebre vierten en él el producto que llevan en sus espaldas y cuando vuelven a comer se están comiendo lo propio y lo ajeno de tal manera que lo que está ocurriendo en el imperio romano en ese momento es que ha aparecido una estructura política de carácter universal un imperio universal para el mundo conocido entonces en el que ya no tenían el valor de antaño los dioses de antaño los dioses de la polis los dioses de la ciudad son buenos para la ciudad pero los dioses de la ciudad se quedan pequeños para la gobernabilidad del imperio entonces hay que procurarse nuevos cultos y esos nuevos cultos son la invención del culto imperial la invención de un culto solar que nos aúne a todos los habitantes del imperio unos cultos orientales donde los dioses viajen de un lugar para otro siempre con el mismo aspecto Mitra es el mismo desde Olisipo hasta Dureuropos en el Eufrates y desde Carrobor en el Limes de Britania hasta Lambaesis en África en todas partes Mitra es el mismo con variedades locales variantes locales pero es el mismo mientras que los dioses de antaño Apolo era el de Delfos o el de Dídima y no era el mismo o Zeus de Olimpia no es el mismo que el Zeus de Creta y la Afrodita de Nido no es la misma Afrodita de cualquier otro lugar o la Artemis Efesia es completamente distinta a todas las restantes Artemis de manera que antes el individuo tenía que venerar al dios en su lugar ahora el dios se presenta de la misma forma en todas partes y nadie se tiene que mover para adorar al mismo dios en cualquier lugar muchas gracias bueno una pregunta nada más porque ya vamos tarde hay una gran teoría que dice que los del culto de Mitra eran esencialmente centuriones y militares y es por eso que cuando ha crecido la religión cristiana que estaba en contra de estos militares los militares se han quedado en sus villas y es por eso que han podido desarrollar estas cosas que se han quedado estos restos que hemos visto que son fantásticos y además hay gente que dice que antes del como se dice en español iconoclasta la iconoclasta que usted presenta la destrucción de la ha venido más en las ciudades que en las vías porque en las ciudades había gente que controlaban otras regiones es verdad y Ernesto lo dice dice que si los militares hubieran sido más fuertes ya tenemos el problema es que esa era una visión la la versión de Franz Humont que es el padre del mitraísmo ahora ya las cosas las vemos mucho más complejamente es verdad que el culto de Mitra se origina en la frontera del ámbito danubiano en Pannonia y desde allí se extiende donde hay mayor densidad de mitreos en los campamentos militares en Britania en la frontera en el 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 en la frontera en la frontera en la frontera danubiana sin embargo en África hay militares y no hay prácticamente en el en el en el en el claro un ejemplo un ejemplo pero es decir es verdad que se inicia sobre todo más que entre los militares entre los funcionarios del del fisco en en la zona de Pannonia pero después hay mucha gente de muy diversa índole y no es lo mismo los militares en el siglo primero a final del siglo primero y comienzos del segundo que los militares del siglo tercero la cosa ha variado mucho incluso en las formas de defender las fronteras del del imperio no se ha querido ver en el mitraísmo el el antagonista de cristo y ahora no vemos en historia de las religiones las cosas de esa manera es eh mucho más matizado todo pero tampoco hay mucho más tiempo para ser más explícito pues nada muchísimas gracias a todos aplausos Gracias.